Martín Chirino nace en las palmas de Gran Canaria en marzo de 1925 en el barrio de la Isleta. Su infancia y juventud transcurren en las inmediaciones del Castillo de la Luz, que ahora da cobijo a su obra. En los astilleros del Puerto de la Luz donde trabajaba su padre, tuvo su primer acercamiento con el hierro, al contemplar el movimiento de los cascos de los barcos varados. Y en la orilla de la playa de las canteras tuvo el primer atisbo de la espiral en el burbujeo de las olas. Pero fue en la lectura de las grafías en las paredes de lava y al observar sobre todo los restos aborígenes en sus frecuentes visitas al Museo Canario, cuando se forjó como escultor, capaz de abrir las paredes de las islas al universo. Protagonista de importantes capítulos de la vanguardia española y europea, como su ascripción al grupo El Paso durante la posguerra, Martín Chirino es un artista de proyección internacional, con obra en los principales centros de arte del planeta, como el MoMA de Nueva York o el Pompidou de París. La sede de la nueva Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino es un icono que procede del mismo tránsito de la cultura aborígena la hispánica, un eslabón muy presente en las composiciones del escultor. El Castillo de la Luz fue rehabilitado como espacio artístico por los arquitectos Nieto y Sobejano, recientemente galardonados en Finlandia con el Premio Internacional de Arquitectura Álvaro Alto e inaugurado en enero de 2014 por los entonces príncipes Don Felipe y Doña Leticia. Desde el primer momento el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vio la oportunidad de vincular ambos proyectos. La nueva institución promoverá la colección, el estudio y la difusión del patrimonio artístico, la figura y el magisterio creador de Martín Chirino, así como la completa catalogación de su obra. Servirá también de plataforma de reflexión y debate en la doble orientación que ha guiado al artista, el aperturismo universal y la fidelidad a los orígenes y, al mismo tiempo, para fomentar el diálogo entre las diversas manifestaciones artísticas y literarias. Me siento muy feliz de estar aquí y que tanto el CAM, como el Festival de Música, como el de cine, como todos estos intentos que hemos hecho porque nuestra cultura resuene, que tiene que resonar de una vez. Yo os aseguro que es posible. La fortaleza más antigua de Canarias es, ella misma, una escultura arquitectónica, tallada por distintas manos a lo largo de cinco siglos y, por tanto, el lugar idóneo para albergar la obra de Martín Chirino, quien ha proclamado su deseo de que parezca que sus esculturas están desde el principio en el castillo. Si sus vientos y espirales de hierro pudieran levitar, como en cierto modo lo hacen desde el misterio de su reposo, dibujarían las constelaciones como las vería en el cielo un aborigen canario.